Llegaste tú a cambiar mi vida Un amor tan fuerte que no imaginé Tu mirada me hizo despertar Eres la luz que me ilumina Cada mañana veo en ti el amanecer Eres todo lo que un día soñé Y cada día tu sonrisa me hace recordar Una alegría es que no hay nadie como tú Solamente tú Como tú, como tú, como tú Nadie más que tú En mi vida te hace amar y volar y soñar Fuiste tú creciendo en mi vientre Todo cambió cuando al fin te vi nacer Ahora tú y yo vamos a aprender A construir sueños cada mañana De tu mano sé que los voy a alcanzar Has llegado para iluminar Y cada día tu sonrisa me hace recordar Una alegría es que no hay nadie como tú Como tú, como tú, como tú Solamente tú Como tú, como tú, como tú Nadie más que tú En mi vida te hace amar y volar y soñar Como tú, como tú, como tú Nadie más que tú, como tú, como tú Nadie más que tú En mi vida te hace amar y volar y soñar Corra mis brazos ya Siente mi respirar Siente mi respirar Siente mi respirar Llenas mi vida con tu luz Con tu luz Como tú, como tú, como tú Solamente tú Como tú, como tú, como tú Nadie más que tú En mi vida te hace amar y volar y soñar Como tú, como tú, como tú Solamente tú Como tú, como tú, como tú Nadie más que tú En mi vida te hace amar y volar y soñar ¡Gracias! 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 Un gigante